Melfi Ojalá te llegue mi mensaje Viaje mil kilómetros solo para encontrarte Quiero conocerte No sé si tú me pongo de suerte Pero mientras pasa el tiempo Todo lo que estoy sintiendo Poco a poco se van siendo más fuertes Cuando yo te quino el corazón se me detiene Con solo tres minutos ya lo cometien Precio esta canción para ver si eso te convence Tú me das el chance que salgamos en los weekend Cuando yo te miro el corazón se me detiene Con solo tres minutos ya lo cometien Precio esta canción para ver si eso te convence Tú me das el chance que salgamos en los weekend Ella es mi bebecita La miro a los ojos y ella no se quita Nos vamos de viaje, buscada a Turquía No importa el destino si tú eres mi compañía Tú y yo vibramos alto Se siente el calor Y nueve por el cuarto Rojo tus fotos ya me tienen loco Ven dame un besito que yo te doy otro Fuiste el mejor regalo Los buenos momentos en mi mente yo los guardo Contigo no hay que creer Y ahora me tienes que entender Que cuando yo te miro el corazón se me detiene Con solo tres minutos ya lo cometien Precio esta canción para ver si eso te convence Tú me das el chance que salgamos en los weekend Cuando yo te miro el corazón se me detiene Con solo tres minutos ya lo cometien Precio esta canción para ver si eso te convence Tú me das el chance que salgamos en los weekend ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco?